La campaña de vacunación contra la gripe con la que se pretende blindar del virus a 270.000 canarios comienza el próximo 4 de octubre. Este año, como novedad, se incluyen a dos grupos de riesgo, las embarazadas y las personas con obesidad mórbida. Además de ellos, los ancianos, los enfermos crónicos o el personal sanitario deberán pasar por los centros de salud. La gripe es una de las enfermedades infecciosas de transmisión respiratoria y que tiene una presentación aguda y con una de las mayores incidencias en Canarias como enfermedad respiratoria. En esta ocasión se han adquirido 295.000 dosis de la vacuna. Se ha diseñado una campaña que contará con publicidad exterior, folletos y panfletos informativos que se repartirán, entre otros lugares, en los centros de salud, los hospitales, las clínicas privadas, las residencias de mayores o los colegios. Yo espero que este año podamos mantenernos en esas cifras. Llegar a vacunaciones que se acerquen a 260.000, 270.000 personas en Canarias sería todo un éxito y seguiría con ese gráfico que les hemos entregado de incremento año tras año. Desde hoy se puede llamar al 012 para pedir cita, a pesar de que la campaña comienza oficialmente el 4 de octubre.